Nadie puede hacerlo como lo hago yo Y muchos de ellos quieren mi flow tener Intentaron hacerlo pero no les salió El estilo es algo que no se puede aprender Soy un prototipo yo Moviendo letras como blow Man I'm a real niggas Que los demás jamás lo harán Llegó el que los masacra El que los tiene a todas las vacas flacas Matando como si yo fuera un AK Miletas impredecibles Por eso es que te tengo bien pendiente Aunque a veces digo cosas que te sacan Como que soy el único Que le mete así de cabrón Te lo juro baby yo no tengo clon El maestro lirica Usualmente se me acusa de criminal Porque soy un killer en el microfón Sienten que me odian Sin embargo no salen a mencionarme Porque saben que los voy a destrozar Dicen este jodio tipo Y se preguntan como diablos que lo hace Y lo único que hacen es mamar Como carajo piensan que pararme es una posibilidad Ninguno tiene la habilidad No me pueden hacer nada Así que sigan forzando chorro cabrones Pa' despues no consistir con la verdad Dicen que estoy loco Y digo na', yo le meto así Y nunca vas a ser like me Este nigga es G, ellos lo saben En que cabeza cabe imitarme Igualarme a mi Nadie puede hacerlo como lo hago yo Y muchos de ellos quieren mi flow tener Intentaron hacerlo pero no les salió Mi estilo es algo que no se puede aprender Soy un prototipo, yo Moviendo letras como blow Man, I'm a real, me dis know Que los demás jamás lo harán like me Ah, yeah Este es Nicky G De la L a la D J-Tunes El nene rompiendo el beat Esto es la fuerza De la L a la D El nene rompiendo el beat El nene rompiendo el beat El nene rompiendo el beat Gracias.